Buenos días, padres de familia. Empezamos una nueva semana de actividades. Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien. Hoy para el área de comunicación. Martes 24 de noviembre empezamos con el propósito de nuestra clase. Identificar el uso de la S, C y Z en diversas palabras teniendo en cuenta sus reglas ortográficas. El título de hoy es el uso de la S, C y Z. Se escribe con S las palabras que terminan en, ence, es, esa, referente a los gentilicios. Por ejemplo, costarricense, canadiense, francés, inglés, portuguesa. Se escribe con S las terminaciones, isimo, isima, de los superlativos. Por ejemplo, justísimo, dulcísima, ferocísimo, fuertísimo, etc. Se escribe con C las palabras que terminan en, ansia, ansio, encia, uncia y uncio. Ejemplos, experiencia, cansancio, creencia, anuncio, denuncio, etc. Se escribe con C los verbos terminados en, siar, ser o sir. Ejemplos, crecer, conducir, anunciar, acariciar, coser, evidenciar, merecer, etc. Se escribe con Z las terminaciones, aso, asa, que denotan aumento o golpe. Por ejemplo, bolsillazo, carteraza, cuadrazo, suelaza, ladrillazo. Se escribe con Z los adjetivos o sustantivos agudos terminados en, os. Por ejemplo, veloz, feroz, atroz, etc. Muy bien, alumnos. Recuerden, no olvidar enviar sus evidencias. Ustedes pueden lograrlo. Recuerden, seguimos practicando hábitos de higiene en nuestro hogar para prevenir el coronavirus. Aquí encuentran un consejito para cómo poder prevenir esta enfermedad. Y después de esa explicación, ya pueden encontrar la clase para el día de hoy y las fichas que van a desarrollar. A seguir practicando. Y nos vemos la siguiente clase. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.